Sonoro Hola, Eve, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de traer el chismecito fresco, el breaking news. Así es, en la sala de reacción de la competencia RuPaul's Drag Race. Yo súper contenta que me acompañes hoy con las críticas. Además, un episodio increíble roast. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos poco a poco. Recordemos que el premio de esta temporada de All Stars 7, en la que todas son ganadoras de temporadas anteriores, son $200,000. $200,000 se lleva la ganadora, el título de reina de todas las reinas y un año de maquillaje de Anastasia Beverly Hills, que no es poca cosa. El episodio de hoy, que se llama The Kennedy Davenport Center Owners Hall of Shade, nombre larguito y complicado, comienza con una raya bloqueada del episodio anterior y molesta porque finalmente se dio cuenta que no había secreto en el de Estapacaños de Titania. ¡Pobre raya! ¡Sorry, raya! ¡Te engañaron! Fue un chisme que empezó Shea Coulee y todas se fueron pegando una por una hasta que raya fue la última y no se enteró. El episodio comienza con Jinx y Jada como las únicas reinas que tienen tres estrellas, tres Legendary Legend Stars. La única que tiene una sola estrellita es Shea Coulee y quedan dos episodios, este y el siguiente, antes de Lola Perusa, que es la gran final de esta temporada. Nos está respirando en la nuca la gran final. La reina de todas las reinas, está ahí cerca. Yo estoy un poco, voy a decir triste más que decepcionada, que Shea Coulee, que era de mis ganadoras o de mis predicciones para Lola Perusa. Yo creo que este punto es evidente que no va a pasar a la final, al menos que gane los dos episodios seguidos. ¿Tú crees? Y además todo puede pasar, ¿eh? O sea, Rubén, en cualquier momento me cambian las reglas y ahora este reto vale dos estrellas o lo que sea. Todo puede pasar, ¿eh? O sea, hasta que yo no vea a las cuatro finalistas ahí en la final, o sea. No, eso sí es cierto. Por ahí, quién sabe, el episodio que viene se regala estrellas o se ganan de a dos. Eso sí te lo doy, pero si no hay ningún cambio en las reglas, que en este episodio anunciaron uno, pero es solamente que ya se acabó la bloqueadera. Eso hasta ahora es el único cambio. Tendría que ganar todos los episodios seguidos, todos los retos. Oye, si alguien puede hacerlo, es Shea Coulee. Claro que sí. Claro que sí, pero no sé, me cuesta. La competencia está fuerte. Pero bueno, ¿a ti ha habido algo que te ha sorprendido en esta temporada? ¿Alguna que se haya quedado atrás como Shea o Jinx ganando así a Mansalva? ¿Te sorprendió? Creo que sí. Para mí la gran sorpresa era Jinx. Yo no me lo esperaba cuando anunciaron a las ocho y que hice ahí como mi quinela. Jinx era de las que estaban más abajo en mi lista. Y ahorita la veo y sí digo, ¿esta cabrona va a ganar? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. De Jinx y de Vivienne, también porque eran las que menos conocía, creo. Cada una a su manera, o sea, salvando las diferencias. Eran las que menos conocía, entonces claro, las subestimé. Y no, sorpresa, sorpresa. Me sorprende que Shea solo tenga una, pero me sorprende que de Jinx y de Vivienne sean tan sólidas competidoras. La verdad. Me dio mucha risa que para el roast, que fue el maxi reto de este gran episodio de RuPaul's Drag Race, el orden de las reinas para el roast lo determinaron explotando globos en el trasero de los pit crews. Eso estuvo increíble. Gracias, Raja. Gracias, Jinx. Me regalaron unas carcajadas que de verdad necesitaba. Sí, totalmente. Pobre pit crews. Yo creo que eso abre otro debate de la objetización, si cabe la palabra, del pit crew. Pero no me voy a meter en la cultura de los vatos gays, porque es muy lejos de la mía. Pero sí hay un temita ahí por revisar, por decirlo menos. Sí, total. Pero bueno, no somos vatos gays. Triniti estaba muy nerviosa al principio del episodio, porque claro, en el roast de su temporada le fue muy mal. Muy, muy mal. Y ella misma lo describía como que ella es cómica, pero para un roast tienes que tener timing, tienes que tener punchlines. O sea, no es tan fácil y que le iba a costar mucho. Pero me gustó mucho que Jinx le dijo, tranquila, I got you, tú me ayudaste con el design challenge. Y bueno, no sé, al final en la edición no se vio si Jinx le ayudó o no le ayudó a Triniti con los chistes. Pero Triniti no lo hizo mal. Para nada. Y yo sospecho que sí le ayudó, ¿eh? Pero bueno, ya va el rato que hablemos más del roast de Triniti y te diré por qué. Va, ahorita me cuentas. Una de las grandes sorpresas de la noche fue que la presidenta del Kennedy Davenport Center no era Kennedy Davenport, era Wintergreen. Eso me sacó un poco de onda porque dije, o sea, yo asumí que íbamos a ver a Kennedy Davenport en este episodio. Pero no. Me gustaría saber por qué, pero hay que investigar un poquito más. Pero para quienes no saben, estos episodios los grabamos inmediatamente que sale el episodio de RuPaul's. Entonces es muy difícil como saber este tipo de cositas. Todavía no se han activado las grandes cuentas que nos dicen todos los chismecillos por aquí y por allá. Wintergreen tiene una historia como bien particular porque es la hija drag de Peppermint, que es como, que es una leyenda de drag race que llegó a Broadway y es como increíble, además súper activista por los derechos trans, si no me equivoco. Y en su temporada, en los episodios donde les toca draguear a alguien y su madre o hija, le tocó un camarógrafo que se llama Search y pues Search es Wintergreen y fue quien hizo hoy de presidente del Kennedy Davenport Center y lo hizo muy bien. A mí me dio mucha risa. ¿A ti qué te pareció? Sí, me dio muchísimo. O sea, si a mí no me dan ahí la explicación de quién fregados es Wintergreen, yo te hubiera creído que es una draga de toda la vida. Sí, lo hizo muy bien y su maquillaje muy on point. Me pregunto quién le habrá ayudado a draguearse. Ah, sí. Si fue Rasha o si fue Raven o alguna de las reinas, ¿sabes? ¿Quién le habrá maquillado esta vez? Porque Peppermint no han dado por ahí. Habrá que investigar. Por ahí les damos más del chismecito en el TikTok en los próximos días. Los jueces invitados son los de siempre. Michelle Visage, que es la OGBFF de Rue, The Hilarious Ross Matthews, que ya lo habíamos mencionado, y Ronan Farrow. ¿Tú conocías a Ronan Farrow? ¿Si sabías quién era? No, no tenía idea. Me tomó una googleada rápida darme cuenta que es este periodista americano, hijo de Mia Farrow, Woody Allen. Personaje que además trabajó en la investigación y reportando los casos de abuso sexual en contra de Harvey Weinstein, ¿sabes? O sea, no solo es el hijo de y de, sino que también formó parte ahí en primera fila de una de las demandas como más importantes del mundo del espectáculo en los últimos años. Y que inclinó la balanza hacia el Me Too en Hollywood y en el mundo del entretenimiento. Entonces, aplausos a Ronan Farrow. Donde sea que estés. Se agradece. ¿Sabes qué me parece curioso? Que le vi a la cara y decía, se me parece a alguien. Y creo que es a la mamá joven. Puede ser, ¿eh? Total. Sí. Este hombre se ve muy nórdico. Además tiene una cara como súper nórdica. Sí, 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 sí. Pero bueno, bienvenido a Ronan Farrow. Estuve de acuerdo con todas sus notas, ¿eh? A mí a veces me pasa con los jueces invitados que dicen, ¿y este quién es? ¿Oye esta quién es? Y como, ¿y qué hace aquí? Como si yo tuviese mucha autoridad para hacer esto, pero me la creo. Y la verdad es que Ronan, las cositas que dijo, las dijo bastante on point. O sea, ninguna queja. ¿A ti qué te pareció? Sí, ¿no? Me gustó mucho. Súper... Porque además era un episodio de Roast y él es un periodista y todo sabía qué esperar. Pero siento que sus comentarios fueron como súper acertados, súper informados. Fue una buena sorpresa. Así es. Y bueno, ya entramos a nuestra primera sección del episodio y vamos a hablar del Maxi Challenge. El Maxi Challenge de esta semana fue un roast, como venimos diciendo, que es como una sesión de comedia estandopera en la que las reinas toman el turno al micrófono y son shady o son así como medio nasty con sus otras compañeras. O sea, la idea es hacer humor de las cosas que te puedes reír de las demás, ¿no? Así es. Que eso sí es muy importante, lo de las cosas que te puedas reír. Ellas mismas en el workroom tuvieron como este momento en el que se preguntaban, dime qué es lo que no puedo tocar. ¿Cuáles son los temas que para ti dices? Porque sí, se trata de ser shady, de ser medio perritas, pero tampoco sin llegar a ser hirientes, ¿no? Exacto. O sea, la idea es que se rían contigo y no de ti, ¿sabes? Es diferente. Y eso sí estuvo lindo. Igual creo que, o sea, por ahí Raja fue bastante incisiva, pero ya iremos una por una. A mí lo único que me pasa con estos challenges y, bueno, con la franquicia en general, no solo, pero creo que con los Rose se nota más, es la edición. O sea, se ve claramente que hay como una intención o como unas favoritas o como otras que no tanto, porque por ahí hubo unas que tuvieron seis, siete chistes y por ahí hubo unas, Evie, por ejemplo, que les dejaron dos, tres líneas. Entonces queda la duda de, ¿tenía menos material? ¿El resto de sus chistes didn't land? ¿Como que no funcionaron? ¿Y por eso los editaron? ¿O se metió con alguien y no era como tan, sabes, amigable como estamos diciendo? O sea, pero lo dejan todo a la interpretación. O sea, nunca queda claro si es, ¿sabes? Que su rutina fue más corta, que su rutina no fue tan buena. Queda como, no sé, a mí me encantaría, yo pagaría mucho dinero por ver el material, el footage, los videos que no entran a la edición final del episodio porque estoy segura que ahí es donde está la chismecita buena. ¿Oportunidad de negocio, RuPaul? Ahí en el, abrir un Patreon y que te vendan el extended version. Yo sí, yo sí. Sí, no. Y por temporadas como estas, sin pensarlo, ¿sabes? Sí. Sin pensarlo. Pero bueno, vamos una por una con las reinas. Raja, yo creo que Raja fue de mis favoritas, la verdad. O sea, aquí pensando en el roast y en cómo lo hicieron, me sorprendió muchísimo porque Raja es famosa por sus looks. Y aunque cuando he tenido la oportunidad de hacer comedia y hacer su, ¿sabes? Como si ella es bien histriónica, pero yo no tenía mucha expectativa para Raja en este roast, si lo debo confesar. Fue Shady con Shady porque no tenía, porque no tenía estrellas. Le dijo vieja Ru. Me dio risa que casi todas, incluyendo Raja, se metían con Evie porque aparentemente está bien dotada la Evie. ¿Quién sabe? Habrá que ver. No nos consta. No nos consta. Pero a mí me encantó. O sea, creo que el humor de Raja estuvo súper on point. Me hizo reír muchísimo. Y de verdad, ¿a ti qué te pareció? Me gustó muchísimo igual. No fue de mis favoritas, lo voy a decir. Tuve algunas que me gustaron todavía más, pero aún así, como dices, no me lo esperaba de ella, pero aún así lo hizo muy bien. No sé, el timing, el punchline, todos estaban muertos de risa. Creo que fue un buen performance de su parte. Lo hizo muy bien. Y Evie me pareció cómica, pero estuvo cortito. Eran de estos ejemplos que te digo que en la edición no sé si es que es un tema de que todo lo demás no servía y entonces le hicieron el favor y lo quitaron. Entonces dices como, igual sí estuvo cómica, pero no me pareció memorable. O sea, no creo que sea una actuación que quede icónica o que se recuerde por el resto de la hair story de RuPaul's. ¿A ti qué te pareció? Sí, no, tampoco no fue de mis favoritas, pero sí tuve un momento que me sacó mucha risa, que fue la broma que hizo sobre Jinx y la cirugía plástica. No sé, tú ahí como se rosteó a Jinx muy bien. Sí, eso estuvo bueno. Eso es verdad. Que le dice que lo más chistoso de que Jinx tenga esa cirugía en la línea del cabello fue que se paró frente al espejo y dijo, ah sí, esto es lo que necesito. Sí, sí. Sí, no. No, eso estuvo bueno. Shady, Shady, pero estuvo bueno, pero cortito. O sea, eso fue lo que sentí que Ivy se montó, dijo sus dos, tres chistecitos y para atrás. Y yo sí soy muy fan de Ivy, me hubiese gustado verlo un poco más. Pero bueno, Shea Coulee fue la tercera reina. Me pareció cómica, pero en comparación a lo que hizo Raja y a la misma Ivy, aunque estuvo corta, me pareció medio meh. Además que se quedó como muy pegada en los chistecitos de Jada Essence Hall is such a skinny little bitch. Que es como, o sea, está bien, yo estoy bien con los chistes al físico, sobre todo cuando están on board. O sea, digamos, de las cirugías plásticas, de que Monet y el culo, que la otra no sé qué. Porque forma parte de quiénes son y ellas se están riendo. Entonces, ¿quién voy a ser yo para ponerme ahí de, ay, no, te andes diciendo del cuerpo de los demás? Forma parte de esto, todas estas, o sea, es consensuado, digamos, ¿no? Y forma parte de la dinámica. Pero aún así, me pareció un chin too much. O sea, uno o dos está bien, pero ese fue como su gran chiste, ¿sabes? Y más allá de eso, tampoco me, o sea, lo demás tampoco me pareció tan cómico. O sea, creo que Rasha y Evie le habían dejado la vara muy alta. ¿A ti qué te pareció? Sí, es cierto, sí. No fue de las más como memorables de la noche, pero se veía preciosa. Sí. Yo sé que no estamos hablando de eso, pero ese traje verde, hermoso. Pero es que cuando Shay no se ha visto preciosa. Esa es la pregunta. O sea, ya a este punto, te digo, ni lo anoto en mis notas cuando vamos a hacer el episodio. Porque es una constante. Shay es hermosa todos los episodios, uno tras otro. No importa cuándo. No importa que sea en el workroom, cuando no se ha dragueado y anda con su carita de varón. No importa que sea Shay Kulé, full personaje, que sea en el workroom, que sea cuando se cambian para el lip sync. No importa en qué momento del episodio sea, ni qué género esté representando. Se ve increíble. Ese cutis, esa cara. Yo creo que ya podemos empezar a hacer un edit de cartas de amor a Shay Kulé. Sí, para el TikTok. Para el TikTok, de todos los halagos que le doy y que le damos. Pero sí, de acuerdo. Y la comedia. Ya me dijiste que estaba bella. ¿La comedia qué te pareció? Sí. No, la comedia estuvo buena. Te digo, o sea, no fue nada del otro mundo. No me estuvo así de que carcajeándome de risa. Pero lo hizo muy bien. Y lo de Jada is such a skinny little bitch. O sea, da risa, pero me... Es como un lugar común, ¿no? Exacto. Es como un lugar común. No me está sorprendiendo realmente. Pero bueno, o sea, no sé si en la edición, porque volvemos, están súper editadas. No sé si quizás dijo otras bromas mejores que... Pero a la producción les pareció mejor. Vamos a dejar esta como la fuerte. No sé. Sí. Habrá que ver. Pero Jinx Munsoon, con edición o sin edición, increíble. O sea, increíble reina, ¿sabes? Se metió con RuPaul. Se metió con Shangela. Se metió con Ross Matthews. Se metió con el aparentemente bien dotado, Evie Oddly. Se metió con Trinity. RuPaul estaba que se moría. O sea, se reía así duro de que le faltaba el aire. O sea, yo creo que fue una noche increíble para Jinx. Edición, sin edición, como tú quieras. Fuerte, como siempre. ¿Y nos sorprende? No. No. Para nada. Para nada. Además que siempre he sido una reina de comedia, histriónica. Este era como su gran reto. Y ella estaba muy emocionada y lo sabía. Sí, sí, sí. No, y lo hizo súper bien. Sabíamos que lo iba a hacer bien. Ella sabía que lo iba a hacer bien. Y sí, los tenía todos muertos de risa. La verdad, fue mi favorita de la noche. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Ya llegaremos a las favoritas de esta sección y comparamos las tuyas y las mías. La que sí sorprendió fue Trinity The Talk. Yo pensé que le iba a ir horrible porque, bueno, tiene el precedente de su temporada, que le fue muy mal, muy, muy mal. Y la verdad es que le fue increíblemente bien. O sea, fue Shady con Jinx, con Evie. Les dijo feas a las dos en su cara. Con Monet. Le dijo que era la suplente de Bob the Drag Queen porque se sabe que son muy amigas. Dijo que Rasha ni siquiera sale en Wikipedia. O sea, RuPaul también se estaba muriendo de risa mal. Y creo que fue inteligente en los chistes que hizo. No fue un lugar común. O sea, bueno, a ver, decirle a Jinx, a Jinx vieja, decirle a Monet que anda de suplente de Bob. O sea, sí son como cosas que se saben, digamos. Pero la manera en la que lo presentó a mí se me pareció bien ingeniosa. Cuando dijo que Rasha ni siquiera estaba en Wikipedia, qué mejor manera de decirlo, ¿sabes? A mí me encantó y me sorprendió muchísimo. No lo vi venir. Yo tampoco, pero tenía la esperanza, ¿sabes? Era como que, I'm rooting for you, Trinity. Tú te puedes redimir. Y se súper redimió. Lo hizo súper bien. Y aquí es donde yo creo que sí tuvo ayuda de Jinx por las bromas que le hizo a Jinx. No sé, yo sí sentía que esto ya se había peloteado antes. No sé, eso me daba la impresión. Sí, sí, sí. Pero no, lo hizo increíble. Lo hizo súper bien. Igual está bien que se ayuden, sobre todo en esta temporada que siempre decimos que no hay shade, nadie se pelea, todos se ayudan, se quieren, no sé qué. La hermandad, la sororidad está como tan presente. Sí, no me sorprende que Jinx haya metido mano por ahí en el guión de Trinity. Pero de nuevo la edición no nos los mostraron. Entonces son conjeturas, realmente no lo vamos a saber. Claro, sí. Pero no, no. No me citen en esto. Don't quote me on this. No tengo pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Así, periodismo verás. Totalmente. No, pero sí, sí, muy buen trabajo de Trinity, de verdad. Trinity, aplauso, además bellísimo como siempre. Monet. Yo soy muy fan de Monet, eso ya se sabe. No voy a hacer mi carta de amor a Monet como la de Shade hace un ratito. Creo que ya suficiente un episodio sin hablar, sin confesar mi amor por Monet. Es hora. Llegó el momento. Tú puedes. Yo puedo. A RuPaul le gustó mucho, se reía mucho. Ojo, a mí me gustó. Y es muy difícil en esta temporada decir quién lo hace mal porque nadie lo hace mal, realmente. Pero sí me quedé esperando un poco más. O sea, tengo que confesar que siendo Monet y siendo tan histriónica y siendo tan buena en la comedia, me quedé como a medio camino, ¿sabes? Me quedé como, o sea, se metió con Jinx, con Vic, con Raja, con Jada. A Jada sí me encantó que le dijo que era the message of beauty. Eso, o sea, sí, aplausos, Monet. Pero la pongo medio en el meh. ¿Tú qué tal? Sí, fue muy raro porque a mí no me, mientras la veía, o sea, a mí no me, no me impresionó, no fue que fuera de que, bueno, carcajeándome ni nada. Pero era muy extraño porque la reacción de los jueces era otra. O sea, ellos estaban encantadísimos, enamoradísimos. O sea, es la diferencia cultural o qué está pasando, ¿por qué no me está dando risa? Sí, de acuerdo. No, pero igual lo hizo bien, o sea, se veía bien, ella es como muy segura de sí misma, tiene como esta presencia en el escenario, la manera en la que se, como se mueve, que ya, o sea, también ya con eso a mí ya me tiene ganada la mitad del camino, o sea, ya me sacó. Sí, no, sí es cierto, y además tenía como, no tenía peluca, pero tenía un detalle como de encaje que le hacía match con el vestido. No, se veía bellísima, pero no fue, no fue una mala noche para Monet, pero creo que no fue, no fue su noche más fuerte. O sea, no, y estaba en su terreno. Creo que también la expectativa estaba muy alta, ¿no? A diferencia de Jada, que se sabe, y ella misma lo decía, que esto no era lo suyo, que la comedia, o sea, ella es muy cómica, muy chistosa, sin querer, sin contar chistes, digamos, ¿no? Sin querer serlo. Y bueno, la verdad es que ahí se le cayó la pelotita un par de veces, medio leyendo el guión, pero se supo recuperar. O sea, se vio que la estaba pasando mal, se trabó en los chistes, hubo un par que no se entendieron mucho, no dio risa, pero se empezó a burlar de ella misma, se empezó a roastear ella misma y sus equivocaciones, y no solo sobrevivió, sino que le dio como la vuelta. Cuando empezó a hacer crítica consigo misma y a decir que su propio roast apestaba, la gente se empezó a reír. Sí, no, eso era como lo más chistoso. Y a ella no le editaron esto, o sea, porque no sabemos si hay otras que tuvieron chistes, que no, sabes, como que no, te dieron land, que no cayeron. Pero a ella sí se lo dejaron ahí, porque además la manera en la que sabía era como levantarse y recuperar, ahí era donde estaba lo verdaderamente chistoso. Sí, ahí era donde estaba lo bueno. Y de última, que también es una posición difícil para estar, viene un poco como con esa presión y tienes que cerrar con fuerza, fue de Vivienne, que se metió con Monette, se metió con Trinity, que llevó toda la temporada diciendo, I live, y dice, and then you die. Ay, porque se te baila el silicona, no sé dónde. Ajá, porque ese silicón de cuarta que te metieron en un callejón y se reían, ¿no? O sea, lo importante es que todo esto, más allá de lo shady, es que es consensuado, como estábamos diciendo, nada fue en las espaldas de nadie, todo fue de frente, dio mucha risa. Y Rupal estaba, que se moría con de Vivienne, o sea, se reía así durísimo y muchísimo. A mí me gustó, me gustó, pero igual creo que hay otras concursantes que estuvieron mucho más fuertes. ¿A ti qué te pareció? Sí, sí hubo mejores, pero igual lo hizo muy bien. O sea, ella en el workroom decía, o sea, yo tenía mucho miedo porque el humor británico no es igual que el humor americano y como que decía, o sea, yo en Inglaterra soy muy chistosa, pero no sé si aquí va a funcionar igual. Pero a pesar de eso, lo hizo muy bien. O sea, creo que a los jueces les gustó bastante. O sea, quizás no fue de las mejores, pero aún así fue como muy fuerte. ¿Cuáles fueron tus favoritas del roast? Realmente solo tengo a una. ¿Ah, sí? Y yo la escolié, Jinx Monsoon. Jinx Monsoon. A mí me costó solo escoger una. Creo que Raja también lo hizo increíblemente bien y Trinity por la sorpresa. O sea, creo que las dos me sorprendieron. El nivel con el que llegaron por ser un challenge de comedia, que no es como lo suyo. Creo que Trinity y Raja, las dos, lo más fuerte es la moda. Y en el caso de Trinity, pues la puesta en escena y la actuación y tal, pero el roast no necesariamente. Y creo que el factor sorpresa les ayudó en my book, a mi manera de ver las cosas. Pero bueno, seguimos al... Runway. La categoría de este Runway fue All Glowed Up, que se traduce algo así como, ¿cómo será, Eve? Toda brillante. Como toda brillante, toda de luces. De luces, brillante, espectacular. Eso no entra en la traducción, pero creo que cabe. Vamos a ir una por una. Raja. Raja. A mí me pareció una escultura. O sea, el nivel conceptual que está manejando Raja en los últimos episodios ha sido de otro nivel. De hecho, ella lo describe, es un armazón 3D de una mariposa que tiene 200 láseres y cristales de Swarovski. Los zapatos, oh, my God. O sea, para mí fue una escultura y es una obra de arte lo que Raja hizo hoy. No está entre mis favoritos por el Runway, lamento decir, pero wow. O sea, fue una sorpresa y creo que dejó la vara muy, muy alta cuando salió de primera. Sí. Sí, no, lo hizo increíblemente bien. Como dice, o sea, era una obra de arte andando, esos Swarovskis. Le apagaron, como le apagaron las luces para que sus luces propias como que brillaran y las formas que hacían. No, fue preciosa el maquillaje también. Bellísima. Esa sombra que tenía. Ella siempre se ve preciosa, siempre, siempre, pero aún así no deja de sorprenderme, ¿sabes? Como de enamorarme. No, y sí sorprende. O sea, conceptualmente el arte y las propuestas que tiene episodio tras episodio, sí sorprende. Siempre sale de la caja. Sí. Porque, bueno, todas tenían lucecitas y tal, pero estos eran lásers, ¿sabes? O sea, siempre va como un pasito más allá. Así que Raja, aplausos para Raja, increíble. Evie Odley, me encantó. Pero, bueno, quien me conoce sabe que los honguitos mágicos me encantan y lo que representan en la vida. Pero, guau, yo era un vestido azul como con flecos y volados y tal, que tenía lucecitas azules por dentro, tenía una peluca que era así como de tierra, ¿sabes? Que emanaba esa parte como... Pastos. Con verdecito, marrón. O sea, increíble. Me pareció precioso conceptualmente. Estaba muy bien logrado. Se veía muy bien. No se veía tan hecho en casa, digamos. Lo único que no me gustó, que me pareció que no iba con el resto del atuendo, fue cuando prendió las lucecitas que llevaba en la boca, que eran como de todos colores. Y, o sea, creo que le hubiese ido mejor sin eso. Pero es un detalle muy chiquito. Igual a mí me gustó mucho, porque además es una silueta en la que no solemos verla, por esto que como lo describías, el vestidito que... O sea, sí, muy hongo, pero también tenía como un corte medio de vestido clásico y no es una silueta como una Nibi. Entonces, siempre se le agradece que se arriesgue a hacer cosas que salen de su zona de confort. Así es. Y se veía precioso. Se veía precioso. Y el maquillaje también súper on point, me parece a mí. Sí, sí, sí. Y la peluca, ¿no? Sí, los detalles. Muy bien. No, fue una muy buena noche para Nibi. Shea Coulé, su hada madrina de girasoles. Súper brillante, además. Me pareció cute. Creo que se veía súper linda. No creo que haya sido de los atuendos más fuertes de la noche de hoy. Puedo ser, sí. Quizás no era de los más fuertes. Aún así me gustó muchísimo porque ella se veía preciosa. Este es el episodio de la carta de amor a Shea Coulé, evidentemente. Y sí, o sea, se veía hermosa el maquillaje. Le hicieron ahí unos close-ups de la cara. Y como se le veía el maquillaje. Tenía como unas estrellitas aquí en las mejillas. Y como las luces le enmarcaban el rostro. Y como se veía todo. Era un sueño. Hermosa. Hablando de sueño y de fantasía. Mi tía Jinx Monsoon. Wow. Salió con un vestido blanco. Que de telita brillante. Y dije, ay, la pobre Jinx. Salieron todas con lucecitas y no. Y de repente. Boom. Empieza todo a brillar en rojo. Y nos explica el significado. Y es la quema viva de las brujas. Ella misma se reía como una bruja. O sea, contó una historia. Conceptualmente estaba súper on point. El tema del brillo estaba ahí. Era fuego. Y además se veía preciosa. O sea, 10 de 10. Para mí, este traje de Jinx Monsoon. Increíble. Sí, fue también una de las fuertes. Porque te cuento una historia. Siento que muchas. O sea, como algunas de las que ya hemos hablado. Como Shea. La misma raya. Se veían preciosas. Mucha luz. Mucha cosa. Pero Jinx nos dio una historia. O sea, aparte de eso. Porque sí, claro. El vestido tenía lucecita. Y era el fuego y así. Pero aparte te da esta historia. De la quema de las brujas. Entonces, no sé. Lo hizo muy bien. Jinx también siempre pensando fuera de la caja. No, esta es la temporada de Jinx Monsoon. Claramente. Totalmente. Lo vuelvo a decir. Esa mujer va a ganar. Trinity. A mí no me gustó tanto. Yo sé que esto es súper personal. Pero tenía como unas tiras de luces LED. Me parece. Como de colores. Que iban pegados al vestido. Y armaban como una estructura circular en la espalda. O sea, a ver. Creo que fue el menos delicado. Tal vez. No sé si delicada es la palabra. Pero a mí no me gustó particularmente. Creo que era un poco too much. O sea, eran muchos colores. Muchas luces. Como mucho pasando. Y también justo después de la historia que nos contó Jinx Monsoon. Que estuvo increíble y súper sutil. A su propia manera. A mí no me pareció tan increíble. Se veía muy bien. La peluca me parece que estaba bellísima. Su maquillaje como siempre. Estaba súper bella. Pero el vestido a mí no me pareció de los más lindos. ¿A ti? Sí, no. Y ella misma lo dice. Bueno, ella dice. Uno de sus comentarios es. Parezco a Anuncio de Las Vegas. Ajá. Sí. Y sí, amiga. Y si pareces. Y no de la mejor manera. No de la mejor manera. Sí, a mí tampoco me gustó. Como que tenía unas cosas. Ya cuando estaba recibiendo las críticas. Que ya la veías como con la luz normal. Sí le veía yo unas cosas en el pecho. Como del plástico o así. Que yo decía. Esto no está bien pegado. O qué está pasando. Como que no estaba muy bien terminada la pieza. Y además que también siento que era un poco un lugar común para ella. ¿No? Es como el tipo de silueta. La de siempre. Siempre. Ajá. Entonces. Fue como un vestido muy trinitizo. Lo que le puso luces. Le pegó unas luces encima y ya. Y no se las pegó tan bien. Entonces. Sí. No. A mí tampoco. Tampoco me encantó. Y me pasó un poco lo mismo con Monet. Y quiero explicarlo. Y quiero explicarlo. Creo que se veía muy bien. Llevaba un gown. Como uno de estos vestidos de noche. Azul oscuro. Muy elegante. Se veía preciosa. Pero no brillaba tanto. Cuando apagaban las luces. Porque se suponía cuando apagaban las luces. Y prendía las luces de su vestido. Y el estudio quedaba oscura. Y solo se veía ella. Digamos. Brillando. No brillaba tanto. O sea. Se suponía que era una galaxia. Pero. Ne. O sea. Ni el vestido brillaba. En la peluca. También tenía un par de lucecitas. Pero tampoco eran tan fuertes. Entonces. Y. Quién sabe. Tal vez le jugó en contra. Venir después de Trinity. Que era. Luces así. Te queman las retinas. Y luego sale Monet. Con sus dos o tres lucecitas. Y pues. A comparación. Le juega en contra. A mí no me encantó. Creo que lo pudo haber hecho mucho mejor. No. Se ve hermosa. Es un vestido muy bonito. Pero sí. Ya cuando la pones. A un lado de las demás. Como que. Te queda de ver. ¿No? O sea. No tienes. Te falta más luz. A mí. Así. No. Y porque además. Por el color del vestido. O sea. Entiendo todo el concepto. De la noche. Y el universo. Pero. Por como está. El escenario. Se pierde. No resalta. Se pierde. Como en el background. En el fondo. Entonces. Pues si no. No le jugó. A favor. Así es. De acuerdo. Jada Essence Hall. Wow. O sea. La ejecución. La ejecución. Lo que sea. Pero. Conceptualmente. Jada salió. Como una sirena. Que tenía una ola. Corriendo. O sea. Increíble. Lo que logró. Hasta la peluca. Le brillaba. Las olas. La colita de sirena. Todo. O sea. Era una súper. Súper fantasía. A mí me. Sí tenía como unos detallitos de la ejecución. Digamos. O sea. Sí habían unas cosas que creo que se pudieron refinar un poco. Pero aún. O sea. Lo difícil que debe haber sido lograr ese look. 20 puntos para Jada. Sí. No. Como. Como le dijo. El. Ronan Farrow. No quiero pensar en la logística. Para haber hecho eso. Y luego para meterte en eso. Y caminar. O sea. Sí. Estaba. Muy impresionante. Fue. Muy impresionante. Aunque debo decir que a mí me costó un poquito captarla. Ok. Igual. Y no tenía tanto que ver con ella. Sino quizás como con las tomas que le iban haciendo. No fue hasta como casi al final que la vi así como paradita. Y ya con todas las luces oscuras. Y así que fue que. Ah. Es como una sirena en una piedra o en una ola. Algo así. Y no. Sí. Fue muy impresionante. Sí. Es que era la fantasía completa. Un poco también la fantasía de Vivienne. Pues salió con su. Con un body blanco de manga larga. Con unas alas gigantescas. Y una peluquita verde. Que me parece súper cute. Y era como la fantasía de un ángel. Y también las alas súper brillantes. A mí me gustó. La verdad. Sí. A mí no tanto. ¿No? Pero es que. Yo soy la Michelle Visage. Que no le gustan los bodys. Ya. Bueno. Sí. Sí es cierto. Sí es un lugar común de outfit. Eso sí. Es como un body. Y una bota. Arriba de la rodilla. Ya la veo muy seguido, hermana. Esto es RuPaul's Drag Race. Exacto. Step it up. A mí. Creo porque me pareció. Más allá del body. Creo que las alas. Me parecieron que estuvieron muy bien hechas. Y eran unas alas gigantescas. O sea. De todas las alas que hemos visto. Porque no es la primera que sale con alas en la franquicia. Pero de todas las alas que han pasado por RuPaul's Drag Race. Las de The Vivian me gustaron mucho. Sí. No. Sí estuvo muy bien hecho. La manera en la que se movía. Porque abría los brazos. Y luego los cerraba. Sí impresionaba mucho. La verdad. Estaban muy bien. ¿Quiénes fueron tus favoritas? ¿O tu favorita del runway? Jada me gustó mucho porque realmente me vendió la fantasía. Pero también Shay. Porque se veía preciosa. Yo sé que quizás no era el gran traje, el gran vestido, la gran luz. Pero se veía hermosa. Era el girasol más hermoso del condado. Y a mí me enamoró. Shay fue mi otra favorita. Mira, a mí mi favorita fueron Evie con su gran honguito azul. Y Jinx Monsoon con su historia de las brujas. O sea, creo que la historia que nos vendió Jinx está ahí on point. Pero estoy contigo. Jada también la puso de tercera por la fantasía de la sirena. Igual creo que está muy bien lograda. De acuerdo con eso. ¿Y las menos? ¿Las menos? ¿Quién fue tu menos? Yo creo que fue Shay. Oh, qué interesante. ¿Para ti las menos? Vivian. ¿De Vivian? Sí, a mí un body y una bota larga no me da. No me da. Ya. Igual, para suerte de ellas vino el gran gag cuando les iban a dar las críticas. Que fue cuando RuPaul anunció que se cambian las reglas. Yo pensé que iba a regalar estrellas, pero no. Lo que anunció fue que no se pueden bloquear. Y le dijeron adiós al destapacaño, al plunger de platino, por el resto de la competencia. Entonces, de ahora en adelante, en este episodio en el que sigue, no se va a bloquear a nadie de cara al grandioso Lola Perrusa. Las top dos de esta semana, Trinity The Talk y Jinx Monsoon. ¿Estás de acuerdo con ese top two? Sí, totalmente. ¿Sí? O sea, sí. Soy muy fan del arco. Ahora sí como que el arco narrativo de Trinity que se logró redimir y ganar el reto. O sea, eso me dio mucho gusto. No fui muy fan de su look. O sea, no fue mi menos fab. En la pasarela no fue, o sea, no fue como la peor para mí. Pero igual fue como de las que menos me gustaron. Pero bueno, lo hizo tan bien en el roast. Y fue como tan sorprendente que lo hiciera tan bien. Y creo que sí, total, se merecía esa estrella. Y bueno, Jinx, ¿qué te puedo decir? Jinx es Jinx. Jinx va a ganar todos los episodios que vienen. Ha ganado casi todos los episodios que han pasado. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Jinx 100% se merecía ese lugar. Sin lugar a dudas, su runway estuvo entre mis favoritos. Su roast estuvo entre mis favoritos. De Trinity, estoy igual que tú. El outfit no me encantó. Yo creo que el outfit de Evie, por ejemplo, fue mucho mejor, en mi opinión. Pero el roast de Evie no fue tan bueno. Por ahí queda la duda si fue por la edición o no. Pero digamos que los mejores outfits, en mi opinión, a excepción de Jinx Monsoon, no coincidieron con los mejores roasts. O sea, los mejores outfits no fueron las mismas de los mejores roasts. Solo Jinx tuvo ambas cosas. Entonces, de ahí de la elección, lo que tú dices, esa historia de redención de Trinity, de que la dábamos de perdedora y fue una de las mejores, se lo merece. Igual el lip sync for your legacy, que tuvieron, la canción fue Keen and Queens, a mí me dio mucha risa porque interactuaban entre ellas. Estuvo buenísimo. La verdad, sí nos están dando unos lip syncs muy icónicos en esta temporada y este no excepcionó. Totalmente de acuerdo. Haciendo acrobacias. Yo nunca me imaginé a Jinx haciendo una estrella y unas paradas de manos. Oye, pero qué risa porque al final ya cuando terminan, se escucha que como que les dice a las que están sentadas que no debía haber hecho esa vuelta de rueda en un corset. Sí, ¿quién dijo que yo podía hacer esto en un corset? Sí, estuvo muy cómico. Y bueno, ¿y ganó? O sea, yo no... Cuando se fueron al lip sync, a ver, Trinity es muy buena en el escenario. O sea, cada vez que Trinity tiene que cantar, bailar, actuar, lo que sea, es increíble. Y pues Jinx bailar no es como su plato fuerte, digamos. Y aún así le ganó a Trinity. ¿Tú estás de acuerdo con ese triunfo? Sí, creo que para mí era como... O sea, las dos lo estaban haciendo muy bien porque como dices, o sea, Trinity es una súper performer, es una artista, se adueña del escenario. Y a lo mejor en lo que mi tía Jinx no es tan buena, sí es como muy histriónica, ¿no? Entonces decía, bueno, hacía como que todo este show, las caras, cómo se movía, como que trataba de vender una historia. Y creo que también al final eso fue, o sea, daba mucha risa. Y al final creo que eso fue lo que conquistó al RuPaul y por eso le dio los 10 mil dolaritos. Sí, se llevó 15. Sí, es cierto. Claro, porque se ganan 5 cuando se ganan la estrella, más 10 cuando ganan el reto. Entonces Jinx se llevó 15 mil dólares este episodio y Trinity se llevó 5 mil. Nada mal. Nada mal. En el episodio que viene vamos a hacer un recuento de quién se ha llevado más dinero. Porque siempre contamos las estrellas, pero hay una diferencia entre estrellas y dinero considerable. Eso se los debemos para el episodio que viene, que será el último, porque solo queda un maxi challenge. Queda el episodio que viene y el siguiente, que ya es la gran final, el Lola Pro Rusa. Así que hasta acá el episodio de hoy de All Stars 7 o Winners. Queda la cuenta de las estrellas Jinx Monsoon con 4 estrellas, Trinity The Duck y Jada Essence Hall con 3 estrellas cada una. Todas las demás reinas tienen 2 estrellitas, menos la gran Shea Coulee, que tiene una sola. ¿Podrá remontar? Esperen a la siguiente semana. Ya veremos cómo le va a Shea la semana que viene y a todas las demás. Esto fue Untalking la Chisma. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedo hacer un gaming up in here? Gaming. Gracias. Bye. Bye.